Los hechos se reportaron este viernes 1 de septiembre. Según los detalles suministrados por las autoridades, dos policletos de la Fuerza Pública observaron a una persona con una motocicleta robada, por lo que lo interceptaron en el puente peatonal sobre el río San Isidro. En ese momento, los oficiales realizaban una consulta sobre el sospechoso, cuando apareció un ciudadano indicando que era el dueño de la motocicleta, acotando que él la había parqueado y cuando regresó la moto no estaba. Las autoridades de la Fuerza Pública realizaron la coordinación con el Ministerio Público para el trámite correspondiente. Se conoció que el detenido cuenta con antecedentes por robo agravado, fraude informático, asociación ilícita, infracción a la ley de psicotrópicos, robo de vehículos y desobediencia en violencia doméstica. El caso quedó bajo investigación.